Música 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 Apenas, eu chamo a Diego. Olá, boa noite. Eu chamo a Melissa. Estamos aquí para presentar o quarto premio que coxía de prevenciante para o Guadôtine. Benvides e benvides a todos ao Teatro Ignacio Laura Olmo do barco de Gategorra. Un momento, non sei que está pasando aquí. Abrevidei para aquí, por favor. Quem son de vos? Os presentadores desta gala. Como os presentadores desta gala? Eu sou anya baranga y llamarme de Barcelona, Amparo, llamarme para que viniera a presentar, ahora no puede ser que este ha desgostado haciendo un poco de descontrol aquí Amparo, fichete una broma Amparo, ficheme una broma Amparo, va a enfadar una broma a ver un momento Amparo estás viendo que hay en el escenario ver un rapaz cantando pero esto que ¿cómo? ¿sí? ¡ah! vale, aclarado aclarado, muy bien, gracias ven, xa está, solucionado ¡sí! vos só de esos presentadores ¡un aplauso! ¡muy bien! ¡sí! 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 ¡sí!